Gran preocupación viene generando entre las autoridades del municipio de La Unión el tema relacionado con el abuso a menores. Al menos 16 presuntos casos de presunta violación se han presentado en el municipio de La Unión, situación que preocupa a las autoridades porque son casos que se desconocen o no se denuncian. En muchas ocasiones el abusador se encuentra dentro de la misma familia, incluso las mismas madres saben la situación y se quedan calladas, puede que por miedo y amenazas por parte del abusador, comenta Diego Alejandro Restrepo, comisario de familia del municipio de La Unión. El funcionario recomienda a los padres de familia que escuchen a sus hijos y hablen del tema para prevenir abusos. Los niños más vulnerables van desde los 0 hasta los 18 años, pero con más frecuencia entre los 0 y 6 años, puesto que los niños carecen de palabra, siendo las mujeres las más afectadas, explicó Restrepo. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que denuncien estos casos y se pueda hacer justicia.